Ella es Emma Coronel, una modelo estadounidense y ha sido una pieza fundamental en la vida de Joaquín el Chapo Guzmán, tanto en lo sentimental como en su actual situación de condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Coronel nació en Santa Clara, California, pero creció en la ranchería de la Angostura, un lugar con apenas unas decenas de habitantes en la región del norte de México, conocida como el Triángulo Dorado del Narcotráfico. La mujer, según investigadores mexicanos, conoció a Guzmán cuando apenas tenía 17 años y se casó con él cuando tuvo la mayoría de edad, un 2 de julio de 2007. Su matrimonio con uno de los más poderosos jefes del narcotráfico en México la llevó a Culiacán, Sinaloa, uno de los bastiones del cartel que dirigió su esposo durante dos décadas. Según determinó la justicia estadounidense, Emma Coronel estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin embargo, nunca ha ejercido la profesión. Cuatro años después, un 15 de agosto de 2011, Coronel dio a luz a sus mellizas en un hospital del sur de California. Las niñas son las hijas menores de El Chapo. Muchos aseguran que Emma es el amor de la vida del exjefe del cartel de Sinaloa. La voluptuosa mujer de El Chapo también ha sido blanco de críticas y escándalos que van desde las mujeres con las que estuvo relacionado el narcotraficante durante su matrimonio hasta la participación en un show de televisión llamado La tripulación del cartel. Coronel no ha podido visitar a Guzmán en su celda desde que fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Sin embargo, asistió al tribunal de Nueva York durante tres meses hasta conocerse la noticia de la cadena perpetua para uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Día en el que también Coronel al terminar el juicio anunció que lanzaría una línea de ropa que llevaría el nombre de su esposo. ¡Suscríbete al canal!